Ángel Aguilar no llenó en la Feria de San Marcos. Se burlan, DJ. Ángel Aguilar, junto con su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo, han creado un gran show llamado Jaripeo Sin Fronteras, el cual es un espectáculo donde van tanto los fans de Ángel Aguilar como los de su padre. Sin embargo, parece que no les ha ido nada bien. Y es que primero tuvieron que cancelar una fecha en San Luis Potosí, México. No se ha dicho la razón, pero según rumores, es por la falta de venta de boletos. Es decir, el concierto iba a estar vacío y prefirieron cancelarlo. Ahora bien, la presentación que se llevó a cabo fue en la Gran Feria de San Marcos. Obviamente se esperaba que tuvieran un lleno total, pero tristemente para ellos, según imágenes que han circulado en las redes, la famosa monumental Plaza de Toros se vio vacía. Ahora bien, muchos han asegurado que la razón de esta es porque dicen que Ángel Aguilar tiene una muy mala actitud y que al igual que su padre, se han vuelto muy presumidos y soberbios. Además, que Ángel Aguilar no es querida en México por haber dicho que tenía 25% de Argentina. Esto cuando Argentina ganó el Mundial, sobre todo tras la problemática que hubo entre las aficiones de México y Argentina en ese mismo evento. Y es que sí, Ángel Aguilar tiene 25% de Argentina porque su abuela es argentina. Pero supuestamente ella es mexicana, aunque nació en Estados Unidos, por tener herencia mexicana y que incluso de eso ha basado su carrera. Otra de las cosas por las cuales también estaba en polémica es porque se proclamó Princesa de la Música Mexicana. Y es que hace unos meses estuvo en una alfombra roja y entonces presumió que se referían a ella como la Princesa de la Música Mexicana. Ella se puso una corona de piedras brillantes y dijo, Me dice la Princesa de la Música Mexicana y a veces no le creo. Entonces con la corona tal vez me lo voy a creer. Me dice la Princesa de la Música Mexicana y a veces no me la creo. Entonces con la corona quizás me la voy a creer. Ahora bien, las imágenes que han circulado de la Feria de San Marcos sí se ven muchos espacios. Y aunque hay bastante gente, no se ve completamente lleno como en otros eventos. Es por eso que en las redes, cientos de personas se han reído de Ángel Aguilar y de su padre. Y se han pasado burlándose de ellos. Los comentarios han sido los siguientes. Junté más gente el día que me caí de la moto. Se llenó un 25%. Pues es el señor que no necesita nada del público. ¿A poco todavía hay gente que paga por ir a verlos? Yo creo que en Argentina sí llenarían. Ahora bien, cuando presentaron este mismo espectáculo en Ciudad de México, llenaron completamente. Aunque hubo una polémica porque supuestamente regalaron boletos. Pero no pocos, como en cualquier evento. Sino muchísimos para poder llenar. En ese evento, Pepe Aguilar le mandó una rechifle a todos sus haters. Como mostrando que se habían llenado y diciendo no que no. Pero ahora, en la Feria de San Marcos no les fue tan bien. Y según los haters, es sobre todo porque acusan que son unos soberbios. Ahora te pregunto, ¿tú qué crees que haya pasado? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau.